Tu que, que no te duermes? Hostia, el pulpo Venga, venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, venga, suerte Venga, va Cuidado con Willow Si Vamo adentro Vamonos, parcido Su Willow, loco Loco, va a pegar un viaje Ya me he comido en el mio Vale, vale Ya no Los Tery Los mio Están aquí Venga, ya le digo que me sigan Vale Los Tery tienen que quedar aquí Está arriba Está arriba Dios No me ha hecho nada Ya se Desaparece Está aquí, está aquí, está aquí Es un cagao Con los Tery Con los Tery Se caga Él tiene miedo a Eduardo Manotijera No, no No, no, ahora viene andando Ahora viene andando, eh, loco Ahora viene andando, eh Cuidado el fogonazo Ahora, vámonos Deja que llegue Deja que llegue un poco Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Venga, va Venga, va Vámonos 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 Tiene miedo, tiene miedo, tiene miedo Tienen que seguir los teris No, no, ya no se van más, tranquilo que ya no se van más Tiene miedo, tiene miedo No, 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 no Tengo seguimiento, cabrones Sílvanles, locos, pasivos Pasivos Tienen que, esos teris tienen que venir para acá Allí no se puede pelear con el dragón El verde, está teniendo todavía unos objetivos Pero el seguimiento mío está en los cabrones Claro, cuando tú le mandas a que peleen Se pone en objetivo Entonces hay que ponerle pasivo Otra vez pasivo Me he traído carne, tío Venga Leño, hermano Tú eres de No tengo carne, no he traído carne La he cagado No huele, pero No, pero si es que le rasca bien, tío Fíjate Mira, tío Le pega el yuti de fuego, tío Yo le pongo a ti Mira a mí, tío Y al day, no, tío El day no está muerto Ha muerto hasta el yuti Venga, media vida Vale Vale, vale, páramelo Que yo me tengo que pillar un Un teri O sea, vale El yuti está muerto, eh Igual todos los teri El yuti va a morir A ver, estate quieto Para, para Le ha pegado dos rascazos ahí A llegar Se vuelve y le pega el yuti Cuidado, te la noto Ahora este El que te da el glasme Ahora Tener cuidado Uy, el yuti como lo tiene Yo estoy muerto Cuidado que viene Que viene Que viene Que me va a morir Tío, no Que me ha buscado El yuti muerto Yo muerto Vamos, vamos Venga, que lo están trabados aquí Igual es el balde Atacar objetivo Están muertos Estefano Si, yo no Yo no Yo no, el yuti Venga, que va Toma, estefano Tranqui, tranqui Tranqui Ahora lo pego yo Cuando ya se vaya Tranquilo Tengo la vida llena Está bugueado Una vez más Se va a ir Seguro Aquí no me está dando Se va, muere No me está dando Ni un golpe Aquí Todo el rato Que llevo Muere, muere Muere, muere Está bugueado Vale Grande Ah, no ha muerto No, el yuti Ha muerto El yuti Para que tú veas Ni un terío Mira, uno ahora Uno Uno